¡S-S-S-A-L-A! Hay una sala. Que voy a tener que volver. ¡Hola, Brad! Así que, nuestros amigos mercenarios se llaman Obscurus. Estos tipos no normalmente mantienen el mismo nombre de op a op. Pero voy a mirarlo. Hablando de op, creo que están haciendo un manhunter. O sea, puede ser otro tipo de hundido. Adiós. Podemos. ¡Esto es malo! ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, puede ser... Vale Aquí es donde hay que... Vale Siempre se me olvida esta zona, tío Oh, ¿por qué? ¿Por qué? La seguridad está segura Ahora se les da más activos ¿Qué? ¿Cómo está el weather? ¿Cá? Si, si se puede. ¿Cá? 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 Hey, don't go without, okay? Got some good... What can I get you? Remember, pace yourself Those there, those are... Yeah, I just restocked Hope I don't run out Hey, how's the weather out there? Well, let's test it out! Oh, okay We can work out a deal Hey, you want to survive, don't you? Yeah ¡Mierda! Por cierto, tengo tres. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Joder! ¡Oh no! ¡Ah! 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 Vale ¡Ah! 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 ¡Nunca! ¡Ah! 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 ¡Pinch! ¡Vamos! Botequín... y botequín. ¡Vamos! ¡Otro vento! ¡Ay no! ¡Lad! ¡Me interesa la ayuda, vendedor! ¡Toca fácil! ¡Él es mucho! ¿Qué? ¡No! ¡No! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. I think I can make a step of it. I think I can make a step of it. I think I can make a step of it. I think I can make a step of it. I think I can make a step of it. I think I can make a step of it. I think I can make a step of it. I can make a step of it. I can make a step of it. I think I can make a step of it. I think I can make a step of it. I think I can make a step of it. I think I can make a step of it. I think I can make a step of it. I think I can make a step of it. I think I can make a step of it. I think I can make a step of it. 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Hola! ¡No! ¡Vale! 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 No hay nadie sabrá que yo estaba aquí. Ok... Por ahí no hay nadie. No hay nadie. Me no entiende... Vale, si hago eso, ¿qué pasa? Nada. Vale. En la parte trasera hay alguna... Sí. No quería hacer eso. Oh, la espada de hielo. Un pollo. Un pollo. Frank, Frank. A la garbacua. Perdón. Vendrá un mirad. No me hubiera algo. No опять hubiera algo. En la febrera de hielo. No hay mujer así. Finmeé. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!